Bueno, adelantamos nuestro tema. El fin de semana fue trágico y el suceso más relevante fue lo curioso de la Trachaco, donde fallecieron dos personas, una de ellas hija del subcomandante de la Policía Nacional, y una modelo, Maura Simbrón, quien manejaba la camioneta, Carlos Domínguez, y el otro vehículo, una pareja compuesta por Walter Molinas e Isabel Rodríguez, quienes sufrieron lesiones. Tenemos detalles de ese accidente y dos más que ocurrieron en el mismo punto. Trachaco y Teniente Irán, a minutos después de las dos de esta madrugada, suceso vehicular con derivación fatal. Involucrados una Toyota Hilux de color gris, al mando de Carlos Gustavo Domínguez Cabral, quien resultó gravemente herido. Laura Elizabeth Domínguez Cabral, su hermana, fallecida, y una tercera persona, Maura Simbrón, también fallecida, que sería pareja del conductor. El otro vehículo, una camioneta de la marca Nissan Frontier, al mando de Walter Molinas, que resultó prácticamente ileso, acompañado este de su esposa Isabel Rodríguez, quien tuvo lesiones leves. Al parecer, Domínguez perdió el control de su vehículo, cruzó el paseo central y fue a chocar contra la otra camioneta. Consideramos que una de ellas es lo que involucra mucho esto, es el consumo de alcohol, más todavía la inclemencia del tiempo, es lo que quizás pudo llevar a que ocurriera este tipo de accidentes. Nos apersonamos personales de la sexta compañía, con dos móviles, una ambulancia y un vehículo de rescate, y una ambulancia de apoyo de la ciudad de Limpio. Encontramos tres personas, cinco personas atrapadas en vehículos independientes, una Toyota Hilux y una Nissan Doble Cabina. En la Nissan Doble Cabina se lleva un matrimonio, ellos salieron en estado consciente con lesiones y alguna fractura. Los mismos fueron derivados a la emergencia médica. Lo que inicialmente hicimos fue justamente estabilizar los vehículos, verificar los signos vitales de los mismos y a la extracción de ellos. Una vez estabilizados, fueron trasladados con la ambulancia M06 a las emergencias médicas y posteriormente procedimos a la extracción de la tercera víctima, que era el conductor de la camioneta Toyota Hilux, el cual se encontraba en estado consciente, pero con lesiones de gran importancia también. Y por último procedimos a la extracción ya de dos personas de sexo femenino, sin signos vitales. Al momento de que fueron ya asistidas en el lugar, ya los mismos también ya se encontraban sin signos vitales. En ese mismo punto, una camioneta por poco queda debajo de un trasganado, pues el conductor perdió el control de su vehículo. Instantes después, los socorristas debieron sacar apresuradamente a un joven motociclista, quien había quedado debajo de un automóvil tras ser atropellado. ¡Suscríbete al canal! Se destacan también otros sucesos vehiculares que se registraron en distintos puntos de Asunción y área metropolitana. Bueno, esa moto sonaba bastante malo. Arregló sus zapatillas, se levantó y se fue. Sí, sí, sí. ¡Qué suerte! Son cosas que de repente tendríamos que aprender cuando hay un suceso vehicular, quedarse en el punto mismo, a observar cuando hay toda una legión de gente que está viniendo y de repente uno no mide y te atropella. Es la curiosidad, Norullo.